Hola gente, hoy quiero hacer una dinámica A veces escucho canciones que verdaderamente me inspiran Voy a hacer una canción inspirado en esa canción que estoy escuchando En la descripción voy a dejar quién es el artista y la canción que me inspiró Y espero lo disfruten Vamos a trabajar en el sonido del piano ¡Suscríbete al canal! Si les gustó dejen su like y comentario Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!